De Isabel tuvo la sangre poderosa y el sentir de su buen padre don Fernando la belleza de Granada fue en sus ojos talismán de un corazón enamorado Burgos clama por su reina, Valladolid le da un palio y un mesón que hay en Tudela acecha al enamorado a los pies del rey Hermoso sin descanso noche y día, la nobleza de Castilla suplicante le pedía Celos de la luz y el tiempo que tormentó, celos de la mar y al aire Doña Juana está rendida, qué fatiga, que no se lo diga a nadie Reina Juana, ¿por qué lloras? Si es tu pena la mejor Porque no fue un mal cariño, qué locura mi amor Encerrada entre paredes de un castillo, la esperanza de su amor se le despoca Y en la sombra de los largos corredores, las doncellas rezan por su reina loca Burgos llora su locura, casi a Dolin se lamenta Tordecillas la recoge, de celos ya metió muerta En Granada Don, el viste sueño de mármol reposa Y en Castilla vive presa, la locura de su esposa Celos de la luz y el viento que tormentó Pelos de la mar y el agua y el aire Don Felipe se ha dormido su marido Y no lo despierte nadie Reina Juana, ¿por qué lloras? Si es tu pena la mejor Porque no fue un mal cariño, qué locura mi amor